cuando no estudia no estudia cuando la muerte a ti no te toca puede aparecer lo que sea y ese día tú no te va lo mismo pasó con este hombre miren la increíble hazaña que hace este hombre al percatarse de que esta enorme rama viene para encima de esto es algo de película mis amigos miren como ese hombre pudo esquivar esas ramas que lo iba a cruzar en dos esta rama lo iba a partir en dos y él pudo esquivar la increíble mis amigos cuando el día de tu muerte no te toca en verdad nada te va a matar porque no está destinado que sea ese día bueno no era el día de ese hombre y miren la increíble hazaña que hace esto es mis amigos para asombrarse y qué bueno que nada le pasó dios lo cuidó mucho le llaman suerte pero yo le llamo el cuidado de dios increíble mis amigos si a usted le ha gustado este vídeo yo les invito que se suscriban a mi canal y le den clic a la campanita para activar las notificaciones bye